Raúl de la Torre está con nosotros y sí, hablamos de muchos números, hablamos de evasión fiscal, en sumas millonarias, pero yo quiero empezar por el ABC, digamos, porque cuando se habla de esta lista de empresas que evaden aparece Lázaro Báez. Esto tiene que ver con una publicación del diario La Nación que hablaba... Varias publicaciones del diario La Nación. Varias, exacto. Pero bueno, ¿por qué empezar por ahí entonces? Porque en realidad puso el tema en el escenario el diario La Nación denunciando a la empresa de construcción de Lázaro Báez, una empresa de construcción de la Patagonia, del sur del país, de Santa Cruz, puntualmente sobre maniobras de evasión, utilización de facturas truchas y una serie de denuncias que hizo el diario La Nación con la intención de vincularlo al gobierno. Ayer habló de este tema Echegaray, pero habló de todo el tema, habló de la investigación que está realizando la AFIP con respecto al uso de facturas apócrifas que se hacen para evadir impuestos, es decir, se inventan gastos de una empresa con lo cual bajas ganancias, bajas IVA, bajas una serie de impuestos a través de este mecanismo. Además aclaró, dice, lo aclaró por si alguno todavía tiene duda. Lázaro Báez no es socio de la Presidenta de la Nación o la Presidenta no es socio de las empresas Lázaro Báez. Esto también porque, recordemos, los fondos buitres que vincularon a Lázaro Báez con el gobierno pidiendo algún grado de investigación o embargo sobre bienes de Lázaro Báez en el exterior. Concretamente lo que plantea ayer el titular de la AFIP es la existencia de todo un mecanismo de evasión a través de las facturas apócrifas que estaría involucrando en este momento una evasión que llegaría a los 1.200 millones de pesos de acuerdo a lo que tiene detectado la AFIP. Esto a través de 1.200 firmas, en este caso coincide el número, son 1.200 firmas que habrían utilizado o que se verificó que utilizaron facturas apócrifas. Esta lista la publicó ayer la AFIP, las 1.200 firmas, hay firmas muy importantes que aparecen utilizando facturas apócrifas, aclaró, llegar a utilizar facturas apócrifas no quiere decir que sean socias en el delito o por lo menos que en todos los casos exista conocimiento de que esas facturas son apócrifas. Hay como diferentes niveles de esa falsedad, si se quiere. Esa es la responsabilidad, digamos, en el caso más inocente. Alguien que compra un servicio o contrata un servicio con una persona y esa persona le entrega una factura por el servicio, se la pagás, se fue y esa factura quedó en tus registros contables. Ahora resulta que esa empresa que te facturó no era la persona que te hizo el servicio sino que estaba utilizando facturas de un tercero que era una empresa inexistente. Este es un método por el cual inocentemente alguien podría tener la contabilidad de una factura. Ahora, llama la atención, Raúl, que son empresas grandes. Digo, no es un kiosco de la esquina, un error contable o el contador tal vez no lo sabía. Hablan de un mecanismo. Sí, yo diría, ahí habría que ver qué pasa. Puede ser empresa grande pero puede ser una operación muy chiquita, una operación absolutamente marginal. Si se trata de una operación regular, grande, de valores importantes, ahí ya uno dejaría de ser tan inocente o por lo menos empezaría a sospechar de otro tipo de cosas. Pero dentro de estos mecanismos que ayer refirió la AFIPA a través de Chegaray, dijo, hay grupos económicos que tienen empresas creadas al solo efecto de generar facturas. Empresas que, esta, la generadora de facturas que no están inscriptas, son empresas fantasmas, no tienen ninguna actividad salvo esa, la de generar facturas para que otras empresas del mismo grupo descarguen sobre eso. Hay otras empresas que también generan facturas, como él le llama usinas de facturas apócrifas, que son empresas que en algún momento existieron, no tienen más actividad, no se dieron formalmente de baja en la AFIPA, es decir, figuran todavía con su número de quit. Y lo único que están haciendo actualmente es generar facturas, es decir, vendiendo las facturas. Alguien le compra las facturas para que yo te facture, obviamente, por un valor mucho mayor del que me pagás por venderte las facturas. Falta todavía por saber, pero que empieza y termina el sector privado, eso sí quedó claro. Aparentemente sí, hasta ahora no hay verificación que el Estado también esté utilizando este tipo de facturas, podría suceder también, pero hay sí el urde de 750 causas judiciales abiertas, entre las cuales ayer destacó Chegaray, que hay una que está con muchos antecedentes ya presentados en la justicia, esto quiere decir muchas pruebas, que involucra al banco HSBC, por el cual Chegaray ayer pidió cierta celeridad de la justicia para responder sobre esta demanda que ya está formulada. 750 causas, vamos a seguir el caso de cerca, gracias a Raúl como siempre.